y yo le puse el último jerry bueno, porque usted es el último jerry usted es el último jerry que queda aquí y bueno, entonces con un detallito ahí porque lo... que bello la gente pregunta que bueno que usted de Colón bueno, mire que bueno lo que hubo si, 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 el tamo bueno, imagínese fue un trabajo, mire la época el hombre si camina mire cuando expulsaron a Teodoro en la religión comunista este oro iba a ser así si, si, si si, si, si no, 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 no no, no, no no, no, no porque esto es una destrucción masiva, es una destrucción o sea, porque en crueldad hemos tenido dictaduras crueles pero que a la vez sea cruel y destructora como esta no el dictador no fue destructor no fue destructor y Gómez también dejó un país con un viaje de comunicación dejó un país como un ejército nacional no, exactamente usted ha visto todo esto que han agarrado todos estos ladrones afuera de Estados Unidos que uno dice bueno, por lo menos se agarraran la tercera parte de lo que se robaron y lo devolvieron pero eso se quedaron en los Estados Unidos porque los viernes, después de cerrar nuestra tallera yo me quedo variable había imprenta, cerrería se hice cinegrafía pintura, ¿sabes? y se me refiero los viernes yo poníamos, se pasaría a comprar hacíamos un buffet campañado con paté, con vino con pan, con pollo y tal entonces le poníamos un manté todo en la mesa de trabajo y venía todo y venía una cantigente que pasó por allí venía un parejo carpatía y se pudo alcanzar a la marina y yo lo acompañaba el señor presidente de la Asturias venía con todo el que no está Miguel Ángel de la Asturias de Asturias, sí inocente palacio el de los amigos invisibles mis queridos amigos invisibles sí sí el de vivir vivir en arte y esa anécdota cuando usted llegó que fue aquí en París o donde llegó que el taxista le dio la vuelta mira, esa anécdota es una maravilla ¿verdad? que cuando llegó algo así como que llegaron del aeropuerto y entonces se montaron como en un taxi y entonces le dice un sitio donde tú no conocías le dice por ejemplo lléveme a la esquina tal entonces el taxi dio un buen todo yo estaba en la esquina tal entonces el hotelista vio el número y yo lo que hizo fue paseo bueno a mí me pasó una vez Ciudad Bolívar la primera vez que yo fui al llegar al aeropuerto Ciudad Bolívar y agarré un taxi para el hotel Lajarreal que queda justo cruzando la calle del aeropuerto y entonces el taxista cuando yo veo que el taxista sale del aeropuerto me lleva y me cruzó la calle y me dice bueno el hotel está Bolívar pero usted no me dijo que el hotel estaba aquí solo tenía que cruzar la calle que no llaman ni maleta ni nación igual que el televisor ese la señora que le pidió que pintara el televisor usted es artista que si imagina esa señora que le cae la cotita en el barco del televisor no podía hablar del televisor estaba obsesionado con la cotita de la alemana serie con el cartel de la buchería de la alemana se agotó se iba a hacer una segunda edición se agotó las memorias ese libro es fantástico yo lo que vi es que había como un como le digo como una especie de desorden mágico ahí con toda la vida suya cuando llegó no es una maravilla se llama las cosas amables de la vida claro es verdad y 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